Servicios para una educación alternativa EDUCA presenta Espacio Social La situación de las lenguas indígenas es el reflejo de sus hablantes. En muchas regiones del mundo están al borde de la extinción. El principal factor es la política de los estados. Algunos gobiernos han procurado deliberadamente borrarlas del mapa, penalizando su uso. Otros países siguen negando hoy la existencia de poblaciones indígenas en su territorio. Sus lenguas se ven relegadas a la condición de dialectos y están desvalorizadas en relación con los idiomas nacionales, lo cual las condena a una muerte segura. Pero el principal motivo de la dramática situación en la que se encuentran las lenguas indígenas es la amenaza que pende sobre las desigualdades que existen con respecto a sus hablantes. Además, los proyectos denominados de desarrollo Represas, plantaciones, minas y otras actividades extractivas causan estragos, al igual que las políticas que combaten la diversidad y fomentan la homogeneidad. Los estados tienen una mayor tendencia a penalizar las opiniones discordantes y la violación de derechos aumenta. Somos testigos de un alza sin precedentes del número de indígenas acosados, detenidos, encarcelados e incluso ejecutados sumariamente por haber osado defender sus territorios. Muchos otros deciden irse y no regresar. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero con sus hechos lo traicionan. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora.